Bienvenidos a nuevos temas dentro del módulo de ciencias del comportamiento aplicadas a la toma de decisiones en salud y educación. En esta ocasión estaremos hablando sobre la aplicación de las ciencias del comportamiento específicamente al ámbito de la educación. En esta parte de, o en esta semana, vamos a ver contenido muy interesante sobre las ciencias del comportamiento y sus aplicaciones en la educación. Y vamos a dividir el contenido en dos grandes partes o secciones. En una primera vamos a ver la introducción a un modelo, en realidad no es un modelo, es un marco de referencia que nos permite construir o diseñar intervenciones de cambio de comportamiento de manera más exitosa. Así como Mindspace, existe otra que se desarrolló posteriormente que se denomina EAST. Y vamos a entender cómo se puede usar para diseñar intervenciones de cambio de comportamiento. Y luego vamos a ver en una segunda sección las aplicaciones específicas a través de casos en entornos reales en diferentes países en donde se han usado las ciencias del comportamiento para mejorar resultados en educación. Por ejemplo, en áreas como el desempeño o logro académico, la asistencia de diferentes actores, no solo los alumnos, sino también incluso profesores o directores, el bienestar que sienten las personas que están en el sistema de educación, entre otros. Empecemos por EAST. Vamos a ver entonces primero qué es EAST. EAST, por sus siglas en inglés, se hace referencia a un manual o una herramienta práctica para el diseño de intervenciones de cambio de comportamiento que se desarrolla a partir de décadas de investigación académica y aplicada en experimentos de cambio. Es desarrollada por el Behavioral Insights Team en el 2014 y viene siendo usada hasta el día de hoy. Esta herramienta tiene una premisa que es simple, pero a la vez muy potente. Que es más probable lograr un cambio de comportamiento cuando las estrategias diseñadas toman en consideración cuatro elementos generales. Cada uno de estos elementos se asocia a una de las letras de EAST. Entonces, la E es EAST o hazlo simple. ¿A qué se refiere hacerlo simple? A utilizar, por ejemplo, el poder de las opciones por defecto o defaults para promover un comportamiento haciéndolo lo más sencillo de realizar. Reducir el esfuerzo requerido para adoptar un servicio o realizar el comportamiento que se quiere. E incluso simplificar mensajes de la manera que la gente pueda entenderlos y retenerlos y actuar en consecuencia de manera más sencilla. En simple, lo que se equivoca es que el comportamiento objetivo sea lo más sencillo posible de realizar y así se aumenta la probabilidad de lograrlo. La A de EAST hace referencia a attractive o hazlo atractivo. Y esto se refiere o se define como atraer la atención. Es decir, eso es en términos perceptuales. Por ejemplo, usar imágenes, colores o personalización de modo que atraiga la atención de las personas. Y también se refiere a diseñar las recompensas que pueden tener los individuos o las sanciones para maximizar los efectos. Hay maneras particulares en que los individuos percibimos el entorno y procesamos información del entorno. Y en ese sentido se puede hacer un diseño específico de las sanciones y recompensas para que la gente les haga más caso y tenga más impacto la intervención. La S de EAST se refiere a hazlo social. Básicamente esto se puede resumir en mostrar a través de una intervención que la mayoría de personas están llevando a cabo el comportamiento deseado. Porque nos importa lo que los demás hacen. Funciona como una norma social positiva. Usar también el poder de las redes o de las redes de relaciones sociales de las personas para facilitar la acción colectiva. Proveer apoyo mutuo y promover la difusión de comportamientos entre pares. Y también facilitar los compromisos entre las personas. Una persona se puede comprometer a hacer una acción con sí misma, pero también con los demás y así tener más probabilidades de ejecutar el comportamiento. La T de EAST es hacerlo a tiempo o timely en inglés. Que quiere decir que cuando se realiza una intervención hay que contactar o intervenir a las personas cuando es más probable que sean receptivas. Hay que considerar también qué es lo que es más inmediato. Las personas tenemos lo que se denomina un sesgo por el presente. Hay que considerar en ese sentido los costos y beneficios inmediatos que pueden ser relevantes para la persona. Y finalmente se le puede ayudar a las personas que se intervengan a planear sus respuestas a ciertos eventos en un momento dado. Vamos a revisar esto a lo largo de la semana para que les quede muy claro cómo se puede usar de manera muy práctica el modelo EAST para fomentar cambios de comportamiento. Y también vamos a ver de manera específica ahí entrando a la parte de educación. No solo ejemplos o casos de estudio internacionales, sino también locales. Y dentro de esos, Minedulab destaca. Minedulab es un área, una unidad dentro del Ministerio de Educación. Una iniciativa que ha venido trabajando con intervenciones o innovaciones costo-efectivas basadas en evidencia desde distintas perspectivas. Una de ellas siendo la ciencia del comportamiento. Tienen algunos casos de estudio muy interesantes y vamos a revisarlos también para entender cómo se vienen aplicando las ciencias del comportamiento en el Perú. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y un ejemplo que nos permite recoger un punto de la lámina que quedó pendiente de explicación. Que es que las intervenciones en educación y en cualquier otro ámbito no siempre funcionan como quisiéramos o como estaba previsto. Para eso es justamente relevante hacer un diseño que nos permita evaluar la eficacia y la efectividad de algún tipo de intervención de cambio de comportamiento. Porque nos va a permitir saber con una muestra o en un ejercicio previo antes de escalarlo e implementarlo. Saber si algo funciona de tal manera que valga la pena invertir recursos en él. O no funciona de tal manera que valga la pena adaptarlo y probar nuevamente si funciona. O decidir no invertir recursos porque no tendría el efecto deseado. Entonces que no funcione no es necesariamente malo sino hasta puede ser lo opuesto. Este es un ejemplo que nos remite a ello y que también es local. Un ejemplo que se hizo dentro de las funciones del Ministerio de Educación con el apoyo del Behavioral Insights Team y también del Banco Mundial. Y se trató de una intervención que buscaba reducir el ausentismo de docentes y de directores a las escuelas públicas. Que sabemos que esto puede ser divertido para los niños, ¿verdad? No viene el profe y nos divertimos un poco, hacemos algo diferente, ya la tarea no se entrega. Pero en realidad lamentablemente la evidencia demuestra que incluso unos días de ausentismo del docente en la escuela puede tener impacto negativo en el desempeño de los estudiantes. O los logros que tienen en áreas como las matemáticas, literatura. Se hizo una intervención, un experimento controlado con más creo que de 100.000 docentes y directores de escuelas públicas y se dividió a estos en tres grupos. Un grupo no recibió un correo, no recibió nada, es decir, es el grupo control o el SATUQO. Y se midió que tanto este grupo iba o se presentaba el nivel de asistencia, ¿verdad? A las escuelas. A otros grupos se les enviaron distintos tipos de correos. Uno, que es la barra del medio que pueden ver, que se les envió correos que hacían alusión a las normas sociales. Es decir, se les comunicaba que la mayoría de docentes estaban presentes o iban a sus escuelas. Esa es una norma social positiva y pueden ver el ejemplo hacia la izquierda. Esa es la imagen del correo que se les enviaba a estos docentes. Se les dice que la mayoría de docentes están presentes y por ende eso refleja una norma positiva, algo deseable que ellos deberían querer también ejecutar. Y otro, se les envió información acerca de los resultados o impacto positivo que tenía la asistencia a las escuelas por parte de docentes en el logro o en los resultados de los estudiantes. De alguna manera tenía un enfoque prosocial, ¿verdad? En lo que puedes ayudar yendo a tu escuela. Y lo que se encontró de manera interesante es que sí había una diferencia, un impacto, un efecto significativo del envío de correos, específicamente en normas sociales, como pueden ver ahí, el 87% versus el 83% del grupo control. Es decir, al recibir estos correos, son dos correos que recibieron con normas sociales, más docentes se animaban a asistir o a dejar de reducir su nivel de ausentismo, al menos un poco. El otro correo parece que no tuvo el mejor impacto, no tuvo un impacto relevante o significativo. En ese sentido, el correo de normas sociales podría ser algo que vale la pena escalar, pero esto se encontró específicamente en directores. Como pueden ver ahí, sale el porcentaje of principals, que son directores. Sin embargo, en los docentes no se encontró un impacto o un efecto significativo de ningún tipo de correo sobre el control, que fue no recibir correos. Entonces, esta intervención específicamente no fue efectiva para cambiar el comportamiento del público principal, que eran los docentes, aunque sí algo de directores, específicamente a través de las normas sociales. Y es bueno saber eso y también es bueno saber por qué. Una de las hipótesis que se esgrimieron de la falta de impacto fue que los docentes no necesariamente revisan su correo institucional. En ese sentido, no sería el mejor canal para intervenirlos a través de este tipo de comunicaciones. Tal vez podría haber un canal que revisen con mayor frecuencia y en ese sentido podría tener un impacto, una intervención, incluso con normas sociales, pero simplemente usando un canal que sea más eficiente. Este tipo de ejemplos nos ayudan a ver cómo las ciencias del comportamiento se pueden usar de manera práctica, de manera realista y cómo nos ayudan también a medir qué tipo de intervenciones funcionan y aquellas que no funcionan en el ámbito de la educación. Terminamos con una pregunta que nos va a permitir internalizar la herramienta o el marco de referencia que hemos visto de EIST y también ver formas de poder aplicarlo a nuevos problemas en el ámbito de la educación. La pregunta es la siguiente. ¿En qué consiste EIST? Es decir, ¿cuáles son estas cuatro dimensiones o elementos que comprende? Y ¿cómo lo aplicarían para promover un mayor número de postulantes a becas de educación superior? Imaginen que hay oferta disponible, pero la demanda no es suficiente o podría ser mayor. ¿Cómo podríamos usar este marco de referencia para promover que más gente postule a alguna beca de educación superior? Para finalizar, nos quedamos con tres ideas clave que creo que pueden fungir como conclusiones a partir del contenido que hemos revisado. Primero, y esto es algo transversal que vamos a ver en todos los módulos, en todas las clases, en todos los temas, que es desafíos políticos o sociales clave, incluidos los de educación, tienen o suelen tener un comportamiento objetivo o varios comportamientos objetivos sociados de manera directa o indirecta, implícita o explícita. En ese sentido, es relevante hacerlos conscientes y atenderlos, buscar promoverlos en diferentes actores, sea en estudiantes, en docentes, en padres, por ejemplo, de familia o en gestores de la educación. Siempre que hay un componente o una interacción entre humanos en el sistema, hay un componente de comportamiento que vale la pena atender. ¿Qué mejor forma ahora de atenderlos que usando, en lugar de la intuición y la experiencia propia de los hacedores de política, de los innovadores, no solo estas herramientas que pueden ser útiles en cierta medida, sino también evidencia, ¿no? Usar las ciencias, las disciplinas que vienen estudiando cómo funciona el comportamiento humano, cómo funciona la mente humana, para así tener no solo herramientas propias, sino también herramientas secundarias que nos permitan desarrollar iniciativas más exitosas. En ese sentido, hay herramientas ya diseñadas para el uso práctico. Una de ellas es EAST, que es un manual que puede ser usado para diseñar políticas sociales o públicas que sean más efectivas, que usen no un modelo intuitivo, no un modelo racional, sino un modelo real acerca del comportamiento humano, y en ese sentido puedan ser más efectivas y muchas veces de bajo costo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!